Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Septiembre, mes de la Biblia, Televida, el canal católico de la familia. La Biblia, Televida, el canal católico de la familia.